El 29 de abril de 2005 fue fatídico en la vida de Talina Fernández. Su hija Mariana Levy murió inesperadamente una semana después de haber cumplido 39 años luego de que aparentemente un hombre con pistola en mano intentaría asaltarla al acercarse a su camioneta. Fue tal el susto que la actriz sufrió un infarto fulminante. Desde entonces la vida para la llamada dama del buen decir no ha sido fácil de sobrellevar. Se murió una parte de mí. Declaraba en aquel entonces y al poco tiempo de la muerte de la protagonista de telenovelas como la pícara soñadora. En 2006 le diagnosticaron dos tumores que la llevaron al hospital. De repente empecé a sentir un mareo que me moría. Náuseas, malestar en general, mal. Me chuté al otorrinolaringólogo, me chuté al oftalmólogo y no le hallaban. Platicó la comunicadora en febrero pasado en entrevista con Jordi Rosado. Debido a que no existía un diagnóstico certero acerca de sus padecimientos, a Talina Fernández le realizaron una resonancia magnética y al observar el análisis que los médicos hacían de las placas notó una pelota de ping pong en todas las impresiones. Y digo, esa soy yo. Comentó. Según explicó, se trataba de meningioma, el cual, dijo, es un tumor primario del sistema nervioso central, por lo que de inmediato tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Le retiraron tan solo una parte del tumor y no todo porque había el riesgo de perforar una vena cercana. Pero eso no fue todo. Talina platicó que realizándole más resonancias, le hallaron un nuevo tumor 10 años después. Este se llamaba glioma, el cual, de acuerdo con el sitio Hopkins Medicine, es un tumor cerebral intraaxial debido a que crece dentro de la sustancia blanca del cerebro y a menudo se entrelazan con los tejidos cerebrales sanos. Me han quitado desde hace 17 años el equilibrio. Es un desequilibrio físico. Me voy rompiendo el hocico. Cuando voy caminando, me voy agarrando de lo que, o de quien pueda. Contaba la conductora. En 2020, le reveló a la periodista de La Milla para su programa La Saga que vivía en mareo permanente y que ya no lo podía soportar. Un tumor lo pudieron sacar, pero no todo porque estaba envolviendo una vena. Me da lata que estoy mareada todo el tiempo, como ahorita que platico. Fernández decía que para sentirse mejor y evitar mareos frecuentes, cada tarde después de comer, se recostaba. Recostada no estoy mareada y a las 5 me enderezo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!